No te convengo por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar a tus ópticos tiernos Y verdad no los merezco Aléjate de mí lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste De verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo y solo dejo cicatrices Cuando llegaste con mentiras Tú me lograste convencer Un día dijiste que te ibas Y eso me empezó a doler Luego toditas tus escenas Ya no las empecé a creer Hoy aunque grites patales Y hasta me llores La neta me empezó a valer Y me empezó a valer Lo que hagas de ti Si quieres quedarte Si te quieres ir Y si no vuelves más Mejor para mí Porque por tu culpa no voy a sufrir Y me empezó a valer Desde el día en que tú Mataste mis ganas Con esa actitud No te pude hallar Ninguna virtud No vas a quitarle a mi cielo Lo azul Si a ti te valió Más me vale a mí Y hoy te digo adiós Y para mí Ya no vales nada La séptima banda Segurito, segurito Y me empezó a valer Lo que hagas de ti Si quieres quedarte Si te quieres ir Y si no vuelves más Mejor para mí Porque por tu culpa No voy a sufrir Y me empezó a valer Desde el día en que tú Mataste mis ganas Con esa actitud No te pude hallar Ninguna virtud No vas a quitarle a mi cielo Lo azul Si a ti te valió Más me vale a mí Y hoy te digo adiós Disfrute engañarte Acostarme con ella También de la cara Y del cuerpo Disfrute su cuerpo Sin remordimientos Cada posición Que excelentes momentos Disfrute Les temo Para ver sus gestos Disfrute sus labios Mordiendo los pies Tenía muchas ganas De meterme en línea Disfrute escuchar Cuando estabas llamando Y no contestar Porque estaba empezando Disfrute lo rico Que le estaba pasando Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Embredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza En la zona de una mesa digital DJ Tito A partir de este momento Dejo de ser tu pendejo Me verás Tu viejas pisteando En los antros Y vaciando los expedios Te ando escondizando Karen yo se que no vales nada Se te olvida Que yo le pagué al doctor Para que te puse En esas nalgas Con pestañas extensiones Y las fajas atrincadas De la tira de la reina Y la gran viva No presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse Yo voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos Porque tu ya no vas a hacer Mi capricho La verdad Tu no la cuajas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Que en mi lista Tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos Ya los fines tengo libres Ya que quiera Que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Y a olvidarse Dicho chiquitita Que es pa' uno Con la novedad De que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tus rejas Y como la ves Y dejamos caer El orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida Denuncio Me voy a colgar El café de soltero Y salte a lucirlos Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo De plano el amor Se acabó entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante Y ya no te quiero Ya agarra el rollo Por favor Ahí estuvo ya Con este amor Te lo he dicho Mil veces Pa' que la misma Pregúntame Y ruegale A aquel caos Porque ya no caigo yo Ya no estoy De humor Pa' discutir Un paro Alárgate De aquí No vengas a rogarme Con tus panchitos fingidos ¿Qué me va a decir a mí? Le conozco Eres así A poco pensaste que ya se me había olvidado Todo lo que sufrí y el tiempo que perdí a tu lado Ahora me toca a mí el papel del importante Y a piel del amargado Al hijo de Pinocho le quisiste echar mentiras ¿A poco ya me extrañas? Pobrecita no me digas Mientras yo te amaba De mí te reía Pero ahora va a la mía Malas experiencias del amor Me mataron la ilusión Yo no quería enamorarme Me hice muy amigo del alcohol En mi cielo no había sol Tenía miedo a equivocarme Una noche solo buscaba unos tragos Que llenaron el vacío que había en mí Yo que no creía en las coincidencias Después de intercambiar varias miradas Me gustaste, te gustaba Y así es como me rendí Y se vio lo que nunca imaginé Sin planearlo te metiste Lo más dentro de mi ser A mí en eso del amor Ya me habían dado por perdido Las sorpresas que llegaste En el momento más preciso Y se vio algo mágico no sé Pero ahora con orgullo A todos te presentaré Mi sonrisa tiene dueña Tiene nombre y apellido Soy el hombre más feliz Porque ahora estás conmigo Antes no sabía lo que quería Ahora quiero todo contigo Una noche solo buscaba unos tragos Que llenaron el vacío que había en mí Yo que no creía en las coincidencias Después de intercambiar varias miradas Me gustaste, te gustaba Y así es como me rendí Y se vio lo que nunca imaginé Sin planearlo te metiste Lo más dentro de mi ser A mí en eso del amor Ya me habían dado por perdido Las sorpresas que llegaste En el momento más preciso Y se vio algo mágico no sé Pero ahora con orgullo A todos te presentaré Mi sonrisa tiene dueña Tiene nombre y apellido Soy el hombre más feliz Porque ahora estás conmigo Antes no sabía lo que quería Ahora quiero todo contigo DJ Tito